Mi vereda parece un pesebre Hay casitas en todo lugar Allá arriba vive mi abuelita Y por allá abajo vive Don Pascual Hay Rodríguez, Buitragos, Guerrero Ruises, Castellanos, Torres por doquier Y Marías, Auroras, Carmela Y otros cuantos lindos nombres de mujer Y Marías, Auroras, Carmela Y otros cuantos lindos nombres de mujer Y de arriba abajo La abraza a un camino Por el que pasan Por el que pasan Todos los campesinos Y en el florecito De mucho color Donde yo me pongo Mis citas de amor Donde yo me pongo Mis citas de amor En los montes potreros quebradas Mil conversas se dejan oír Por allá una mirlita se anuncia Y un mirlo en su canto Le dice que sí Hablan toros, ovejas, marranos Burros, vacas, güey Y llora en el corral Un gallito corre a su gallina Pero ella no quiere dejarse alcanzar Un gallito corre a su gallina Pero ella no quiere dejarse alcanzar Y de arriba Y de arriba va Y de arriba va La abraza a un camino Por el que pasan Por el que pasan Todos los campesinos Y en el florecito De mucho color Donde yo me pongo Mis citas de amor Donde yo me pongo Mis citas de amor A pesar del machete y el hacha Todavía se pueden mirar Arrayanes, alizos y robles Y tal cual bonito Pa' luego hallacar En cenillos, ayuelos, cortiños El lecho, laureles Y hasta pa' jugar Pues se topan pepitas De chocho De Santa María Y tu radiocal Pues se topan pepitas De chocho De Santa María Y tu radiocal Y de arriba va Y de arriba va La abraza a un camino La abraza a un camino Por el que pasan Por el que pasan Todos los campesinos Y en el florecito De mucho color Donde yo me pongo Mis citas de amor Donde yo me pongo Mis citas de amor Mi vereda parece ir de fiesta Su vestido está lleno de luz De luz verde, amarilla, violeta Y en veces rojita Y en veces azul Porque el trigo El paesito La papa El frijo La alberja Y los rayos del sol Van tejiendo Telas de colores De las premíticas Que luce mi amor Van tejiendo Telas de colores De las premíticas Que luce mi amor Y de arriba va De arriba va La abraza a un camino La abraza a un camino Por el que pasan Por el que pasan Todos los campesinos Y en el florecito De mucho color Donde yo me pongo Mis citas de amor